Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy día les voy a preparar una rica mermelada de fresa. ¿Y qué vamos a utilizar para esta preparación? Vamos con los ingredientes. Yo acá tengo un kilo de fresas ya están desinfectadas, ya están bien lavaditas. También voy a utilizar una manzana y 450 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras fresas en tamaños pequeños. En trozos pequeños vamos a cortar nuestra fresa. Conforme lo voy picando lo voy echando acá en mi olla. Para hacer la mermelada hay que utilizar una olla de preferencia que tenga fondo grueso. Lo que vamos a hacer acá para poder espesar nuestra mermelada va a ser la pectina de la manzana. ¿Para qué se usa la pectina? La pectina se usa para que en nuestra mermelada se le cocine menos tiempo. Y rinda más porque si no usamos la pectina entonces va a estar la fresa cocine, cocine, hasta que se evapore todo el líquido de la fresa ya no nos va a quedar nada. En cambio si le echamos pectina lo vamos a cocer en menos tiempo y va a rendir más. Por eso es la importancia de usar acá la pectina. Una vez que terminamos de picar la fresa, vamos con la manzana. Vamos a utilizar hasta el corazón porque ahí es donde hay más pectina. Lo vamos a cortar lo más pequeñito posible. Si quieren lo hacen la manzana con todo cáscara o si no también le pueden sacar la cáscara. Pero lo tienen que cortar bien pequeñito. La manzana lo corto y también lo he hecho junto con la fresa. Yo le voy a echar una manzana pero si ustedes quieren solamente le pueden echar la mitad. Lo tenemos que cortar rápido porque si no la manzana se nos oxida. Tenemos que ganarle nosotros al óxido de la manzana. Una vez que hemos cortado toda la manzana, lo echamos en la olla. También echamos el azúcar. Y nos vamos a la cocina. Y ahora lo voy a dejar acá y lo voy a poner a fuego bajo. Lo voy a mezclar ahí de que se sube todo. Lo voy a dejar ahí de rato a rato lo voy a mover. Pero con el fuego solamente bajo y tiene que ser en una olla de fondo grueso para que no se nos pegue, no se nos queme nuestra mermelada. Ahí lo vamos a tener aproximadamente una media hora. Porque como les digo, si no se echara pectina, sí se tendría que más o menos 40 minutos, 50 minutos, hasta una hora. Pero cuando se le echa pectina el tiempo de cocción es menos, puede ser hasta media hora. Así que regresamos más o menos en 20 minutos para ver cómo va nuestra mermelada. Aquí ha pasado 20 minutos, mira cómo está hirviendo. Hay que tener cuidado cuando empiece a recién hervir los 10 primeros minutos, porque esto se levanta como una espuma, mira, ha llegado hasta acá más o menos. Entonces hay que tener cuidado que no se nos derrame, hay que estar siempre moviendo, moviendo. Acá ha pasado ya 10 minutos, todavía falta. Lo voy a dejar unos 10 minutos más y ya les estaré mostrando cómo quedó nuestra mermelada. No olvidar mover para que no se pegue. Mire, media hora se ha cocinado y cómo está despesita, ve. Con media hora nada más, como les digo, porque se le echa la manzana que tiene bastante pectina. Entonces eso lo hace espesar y mire cuánto ha rendido, ve. No ha disminuido mucho de la cantidad. Ahora yo acá tengo ya mi depósito ya esterilizado, donde le voy a echar la mermelada. Una vez que ya está lleno mi depósito, lo que voy a hacer, le voy a poner su tapa. Y lo voy a poner boca abajo y lo voy a dejar en mi alacena. Lo voy a poner boca abajo y lo voy a poner en mi alacena unos 3 días para que todo esté bien concentrado. Y al tercer día ya les voy a mostrar cómo quedó la mermelada. Después de 3 días ya estamos acá, ya regresamos. Ahora miren cómo está nuestro mermelada. Ahorita lo voy a proceder a abrir. Ha quedado, miren, espesita. Como les dije, con la manzana ya no necesita la pectina artificial, ve. Como pueden ver, está espesita, ve. No está chorreada, nada. Y sobre todo que al cocinarlo a menos tiempo, rinde más bien. Un kilo de fresa me ha salido de este pote y también un poquito más que me quedó. Preparen esta mermelada de súper rica. Síguese suscribiéndome a mi canal y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook con Isabel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!